John Edouard Mack nace en Nueva York el 4 de octubre de 1929. Cuando recibe a los primeros abducidos, John tiene ya 40 años de práctica como psiquiatra. Escribe que las abducciones de las que informan esas personas no son alucinaciones, no padecen esquizofrenia, psicosis o cualquier otro tipo de desorden mental. No son sueños, las abducciones se producen en pleno día. Los abducidos son sinceros, están muy trastornados por lo que les ocurre, no tienen nada que ganar. Los Rockefeller fundaron el Instituto Tavistock, el piloto Kenneth Arnold vio a Ignis en Washington, Javier Sierra del caso Roswell es un experto, lo que dijo sobre los ovnis Edgar Foch no es cierto. La nave que cayó en Roswell era triangular, Javier Sierra sabe que no era de este planeta, era de otro lugar. Habla sobre el desdoblamiento del tiempo Jean-Pierre Garnier-Mallet, firmó la autopsia de unas extraterrestres Jack Barnett, pero no eran de la nave caída en Roswell los tripulantes. Poppy Henderson llevó a la base aérea Wright y restos del placillo volante. Caído en Roswell, autómatas con uniforme y placa son un 25% más grandes que nuestro cráneo, los cráneos de Paracas. Se usaron pieles de niños y de animales, para bulas papales, somos inmortales. Fascinante el libro de Vicent Guillem, las leyes espirituales. Los aliens oscuros nos tienen bajo su dominación, los extraterrestres buenos respetan nuestro proceso de evolución. Nos aconsejan a través de contactados que los canalizan, pilotos que vieron naves nodrizas. Los aliens oscuros nos tienen bajo su dominación, los extraterrestres buenos respetan nuestro proceso de evolución. Nos aconsejan a través de contactados que los canalizan, pilotos que vieron una vez nodrizas. La revolución empieza por dejar de aceptar de animales el asesinato y la explotación. Dijo que los extraterrestres están entre nosotros, Dimitri Mesvedev. El miedo de la ignorancia procede. Vladimir Prykhovko dijo algo espectacular, que el 50% de los encuentros con ovnis están conectados con el mar. Se vendió como auténtica una falsificación de la autopsia de los aliens de los que Jack Barnett hizo la afirmación. En ocasiones tengo bajones. Calogero grifas se ha hecho a personas abducidas, hipnosis, sesiones. Está convencido de que lo que vio era un nave extraterrestre, Milton Torres, un piloto. El Harpka ausente de tsunamis y terremotos. Fue abducido a Antonio Villas Boas. Interesante el libro de Giuseppe Mies, una dulce revolución, redactado por Miquel Figueroa. A finales de 2014 el cuyo sitio encontró en Marte una fuente de metano que se ha emitido por seres vivos, hermanas y hermanos. Los aliens oscuros nos tienen bajo su dominación. Los extraterrestres buenos respetan nuestro proceso de evolución. Nos aconsejan a través de contactados que los canalizan. Pilotos que vieron naves nodrizas. Los aliens oscuros nos tienen bajo su dominación. Los extraterrestres buenos respetan nuestro proceso de evolución. Nos aconsejan a través de contactados que los canalizan. Pilotos que vieron naves nodrizas. El fenómeno OVNI es cuestión de información La realidad supera la ficción